Alcaldía, Miguel Hidalgo. El corazón de la capital. Recuperación de espacios. En esta ocasión, la decoración de tres viviendas, en la calle del Lago de Fondo, en la colonia Pensil. El primero, una representación de Yamaye, la encargada de las aguas. Acompañada de El Egua, el niño milagroso, en la religión santera. El segundo, una representación Trumb Day, de dos cortesanas, asomadas a la ventana para ver una procesión. Y el tercero, la decoración de un nicho religioso, con el motivo de la mano de Dios, iluminando a la humanidad. El segundo, una representación Trumb Day, de dos cortesanas, asomadas a la humanidad. Trumb Day, de dos cortesanas, asomadas a la humanidad. Trumb Day, de dos cortesanas, asomadas a la humanidad. Trumb Day, de dos cortesanas, asomadas a la humanidad. Trumb Day, de dos cortesanas, asomadas a la humanidad. Trumb Day, de dos cortesanas, asomadas a la humanidad.